hola me llamo carlos vaquero este vídeo les trae una herramienta valiosísima para subir su nivel de lectura musical es un ejercicio que está muy de moda en las redes sociales pero desde hace infinidad de años se estudian todas las universidades de música de todo el mundo su nombre técnico es solfeo rítmico a dos planos las notas vienen en dos columnas la columna de la izquierda trae las notas tocadas por un redoblante y la columna de la derecha trae las notas tocadas por un cencerro ustedes pueden interpretar esas notas con sus palmas dando golpes suaves en sus piernas cuando lo hacen sentados pero también lo pueden hacer de otras maneras el plano izquierdo lo pueden hacer con su voz diciendo las famosísimas silabas tan tan taca 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 y el plano derecho lo pueden hacer dando palmas también si tienen un teclado pueden hacer el plano izquierdo tocando con un dedo de la mano izquierda una nota por ejemplo do y el plano derecho tocando un la con un dedo de la mano derecha yo les recomiendo hacerlo con las palmas golpeando con suavidad pero con firmeza sus piernas como es lógico todos estos ejercicios que son 25 en total van de lo sencillo a lo complejo su lectura musical va a subir notablemente de nivel si lo practican con asiduidad muchas veces no olviden que pueden modificar la velocidad de reproducción en el menú de configuración de youtube donde ven la ruedita dentada dan clic ahí y en velocidad de reproducción eligen si quieren practicar más despacio o más rápido con este vídeo todas las partituras de este vídeo están disponibles en forma gratuita para todos nuestros suscriptores solamente sigan las instrucciones que les he dejado en la parte superior de la descripción de este vídeo las imprimen y las disfrutan sin más preámbulos comencemos reto número 1 podemos hacerlo ya con ambas manos porque los dos planos tienen las mismas figuras vamos 1 2 3 4 ah 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 reto número 2 1 2 3 4 ah 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 reto número 3 ah 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 Reto número 4 1, 2, 3, 4 Reto número 5 Hagamos primero el plano izquierdo El rectángulo rojo les indicará en qué nivel horizontal vamos Solo hagamos la parte izquierda 1, 2, 3, 4 Ahora el plano derecho 1, 2, 3, 4 Finalmente los dos planos en forma simultánea 1, 2, 3, 4 Reto número 6 Mano izquierda 1, 2, 3, 4 Mano derecha 1, 2, 3, 4 Ahora los dos planos 1, 2, 3, 4 Reto número 7 Mano izquierda 1, 2, 3, 4 Mano derecha 1, 2, 3, 4 Los dos planos 1, 2, 3, 4 Reto número 8 1, 2, 3, 4 Reto número 9 Mano izquierda 1, 2, 3, 4 Reto número 9 Mano izquierda 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Mano derecha 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 2, 4 1, 2, 3, 4 Los dos planos en forma simultánea 1, 2, 3, 4 Reto número 10 Mano izquierda 1, 2, 3, 4 Mano derecha 1, 2, 3, 4 Ahora las dos manos al tiempo 1, 2, 3, 4 Reto número 11 Mano izquierda 1, 2, 3, 4 Vamos con la mano derecha 1, 2, 3, 4 Ahora las dos manos al tiempo 1, 2, 3, 4 Apreciados amigos Todo el material de este canal Está diseñado con cuidado Para cada uno de ustedes Suscríbanse a este canal Si es que aún no lo han hecho Señalen el dedo gordito mirando para arriba Y la campana para que YouTube les avise Cuando les haya subido material nuevo